¡Suscríbete al canal! Me voy a empujar porque se va a curar ¿Dónde se fue? Oh, se me echó para adentro ¿Te metiste, Rekem? Voy contigo ¡Arrega! 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 ¡Muñé, Pudén! ¡Va a ver la misma! ¡Vete, vete, vete, Rekem! Ah, ya me chingo esa cosa Uh, no! Me salvo ¿Dónde lo tiro? Ah, allá atrás Me va a chingar esa cosa ya ¿Dónde está? Agent down Ah, están acá adelante Se fueron corriendo, pero... A ver si te puedo ir a levantar ¿Qué pasa? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! No sé que vino a tirarla y se fue, verdad Sí, pero estaba con otro más Estaban dos ahí se echaron para atrás el enjambre ahí, no empujaron más ahí viene por atrás, por atrás están a solo Rigen cambia el lugar vamos a hacer la ropa vamos a dar esta bomba que voy a matar me voy a matar me voy a matar me voy a matar voy a matar me voy a matar Creo que tienen NPC atrás, cuidado. Por esa extracción hay dos cajas acá. Están ahí, están ahí todavía. Están ahí a la izquierda. ¿No han dicho nada del BTS? No, verdad? No. Quiero que quiten las trampas ya, güey. ¿Para que se vayan los jugadores o dejen de usarlos? Una de dos. Y el Sticky tienen que quitar el pve damage, güey. Porque es... We're... We're getting it off... We're getting it off, uh, dejen, cus... These guys are just polising with status viu. Rogue Stinger Hive, detect it. Hostile, Stinger Hive, detecdivis. ¿Siguen peleándonos? ¿Siguen peleándonos? ¿Siguen? Casi llego, eh ¿Siguen peleándonos? ¿Siguen peleándonos? 20% ¿Siguen peleándonos? ¿Siguen peleándonos? ¿Siguen peleándonos? ¡No! ¡Siguen peleándonos!